Representantes de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales indicaron que cerca de 234 centros se sumarán al Programa Nacional contra el Riesgo del Ébola y se alinean a los protocolos elaborados por la Organización Mundial de la Salud, exhortan a las autoridades del Ministerio de Salud a dotar los centros médicos del país, no solo para atender los posibles casos de ébola, sino también la crisis asistencial que aseguran se registra en la nación.